Las deficiencias de nutrientes más comunes, los nutrientes son el combustible para que nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente. Un organismo tan complejo como el nuestro necesite ingentes cantidades de ellos, en determinadas proporciones. El cuerpo humano crea algunos de por sí, pero en muchos casos, necesitamos ingerirlos para mantener el equilibrio correcto en nuestro organismo. Y eso nos lleva a otro problema más común de lo que pensamos, la deficiencia de nutrientes. Una gran parte de la población, incluso en los países desarrollados, sufre carencia de vitaminas que son muy importantes para que nuestro cuerpo pueda trabajar correctamente. Esto se debe principalmente a que las dietas actuales incluyen demasiadas rasas saturadas y azúcares añadidos, pero pocos alimentos que de verdad nos aporten esos nutrimentos absolutamente necesarios. Nunca debemos olvidar que una alimentación equilibrada debe aportarnos la cantidad diaria recomendada de nutrientes según nuestra edad. En este artículo te vamos a mostrar las carencias de nutrientes más comunes que la población de hoy en día suele sufrir, y por supuesto, también te contaremos cómo combatir las, falta de hierro, la falta de hierro es una de las deficiencias más comunes y viene principalmente provocada por el poco consumo de este tipo de nutrientes. Se calcula que un cuarto de la población mundial está afectada por esta deficiencia, algo que llega casi a la mitad en los niños más pequeños. Para combatirla debemos tratar de ingerir más carne roja, hígado de cualquier animal o también pescado, sobre todo sardinas y moluscos como ostras y almejas, así como vegetales tales como el brócoli o las célebres espinacas. Deficiencia de vitamina B12, encontrándose casi exclusivamente en los alimentos con origen animal, la vitamina B12 resulta fundamental para tener un buen riego de sangre, además de evitarnos problemas en el sistema nervioso. Al ser un nutriente complicado de absorber, necesitamos poner más énfasis en él para no tener deficiencia. Lo conseguiremos a base de carne, huevos y productos lácteos. Falta de calcio, otra de las deficiencias de nutrientes más comunes que afectan a gran parte de la población es la falta de calcio. Este nutriente es fundamental para nuestro cuerpo, especialmente para fortalecer nuestros huesos. De esta forma, la deficiencia en calcio produce osteoporosis, una enfermedad cada vez más común en gente más joven. Podemos combatirla consumiendo alimentos como pescado con espinas, vegetales verdes y por supuesto, todo tipo de productos lácteos. Y la carencia de magnesio, gran parte de la población mundial consume menos magnesio del que debería, aún siendo un mineral imprescindible para mantener una buena salud. Su ausencia está relacionada con importantes enfermedades cardíacas o de la sangre. Se puede encontrar en las nueces y almendras, también en el chocolate oscuro, más puro, y todo tipo de grano, como la vena. Si te gustó este vídeo, te invitamos a darle like, a suscribirte, y clica la campanita, para recibir nuevas notificaciones, y así nos motiva a subir más vídeos. Gracias.